¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la carpeta del programa viene una serial, la cual son unos numeritos, lo pones y listo. Yo nunca he utilizado esta serial jamás, de los jamases, nunca la he utilizado. Y pues bueno, si es que te llegas a pedir a ti, pues lo haces. Si no, pues no. Una vez que ya tenemos el programa, pues podemos comenzar. Pero antes de eso, tenemos que utilizar Photoshop. Ya que te voy a compartir la plantilla que yo utilicé para crear estos cursores. En la descripción la vas a poder encontrar. Va a venir en un archivo .rar, le vas a dar clic derecho y vas a elegir la opción Extraer aquí. Una vez que la hayas extraído, tendrás la carpeta que se llama Base Crea Tu Cursor Bio Orange Pad. En donde hay unos extras, está el PSD, que es la base que vamos a exportar. Está el instalador y está un link a mi blog. Bueno, el instalador. Y esto es lo más importante que creo yo que es para este cursor. Así que, pues bueno, antes te voy a mostrar el cursor que he creado. Por si es que tú no has visto el pack de Mickey Mouse, pues te muestro cuál es el cursor. El cursor es este de aquí. Y pues la verdad que a mí me encantó. Me gustó muchísimo cómo quedó. Y pues espero que a ti también te guste este tipo de cursores. Son muy... es un cursor muy básico. La verdad es que yo lo veo y es muy básico. Pero cuando lo personalizas y lo utilizas, pues queda muy bien. Así que, pues como te digo, te comparto la base. La cual vas a poder abrir en tu Photoshop. Simplemente la vas a arrastrar. Vas a esperar a que cargue y listo. Ahí tendrías la base que es de este cursor. Pero bueno, antes de pasar a mostrarles ya la base, quiero agradecer a las personas que dejan su Me Encanta. Estaba en la publicación que fue en el pack de Mickey Mouse. En el cual les estoy hablando acerca de esto. Los cuales son las siguientes personas. Alexandra, Ricardo, Guillermo, Dulce y Papalo. Muchísimas gracias por el apoyo en la página de Facebook. Bueno, vamos a continuar nosotros con lo que es este tutorial. La base es todo esto. Es todo este grupo. Está... si lo despliegan van a ver que es todo este grupo. La primera... El primer grupo vamos a desactivarlo tantito porque es el trabajando en segundo plano. Esta animación es cuando... Lo voy a arrastrar para que lo vean. Este es el rojo. Y aquí está. Esta es la animación, como pueden ver. Entonces, este grupo que yo tengo aquí, pues está lo que vendría siendo el fondo, que es esto. Y las bolitas. Son las tres bolitas que están aquí. Bien. Este lo vamos a ocultar tantito porque no lo vamos a necesitar todavía. Vamos a enfocarnos nosotros en cursores. Y esto lo voy a hacer más grande. Y voy a dar clic. Y sin soltar, arrastro todo esto para que se vayan ocultando todas. Y voy a ocultar esta de la ayuda porque tampoco lo necesito. El primero es este. El normal. El normal, pues, es nuestra selección normal de... El puntero. El puntero que ustedes ven aquí así, pues, es el normal. Cambia cuando vas a links y todo eso. Sí. Pero bueno, eso se va modificando poco a poco. Bien. Entonces. El primero es este. Tenemos que ir exportando cada una de estas imágenes. Cada una de estas cositas de aquí. Modificadas ya al color que queremos. En este caso, pues, yo tengo este morado. Voy a aplicar. Podemos aplicar algún estilo o podemos dar doble clic a la capa. Y empezar a modificar las configuraciones que tenemos, pues, aquí. Por ejemplo, vamos a empezar con el de Visal y Relieve. No hay ningún color, así que no lo modificamos. Contorno ni textura. En trazo hay un color. Así que aquí podemos modificarlo y ponerlo, no sé, rosa, amarillo, verde, naranja, azul, morado. Voy a aplicar el color que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar. Voy a hacer un cursor. Un cursor azul. Porque creo que no tengo cursores azules. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué tal queda. Un color azul. No tan azul. Pero sí azul. No sé qué acabo de decir, pero bueno, algo así. Le voy a dar clic en OK. Este tono del cursor debe ser más oscuro del color de base de que va a estar en medio. Así que esto debe ser un poco más oscuro. Después sigue sombra interior. Si ustedes desactivan la palomita esta y la vuelven a poner, van a ver la diferencia. Háganlo ustedes siempre. Vean aquí también. Esto es como una sombrita que da. Si lo quieren activar, actívenlo. Si lo quieren aumentar, aumentenle. Esto va a variar dependiendo del color que vendría siendo el superposición de color, superposición de degradado o superposición de motivo. Ustedes pueden poner cualquiera de estos tres. En este caso se está por defecto el de degradado. Así que ustedes pueden poner un degradado y que se vea bonito. También moverlo para que se cambie para acá y se vea bonito también. Entonces en trazo cambiaríamos los tonos. Y como pueden ver, ahí quedaría muy bonito nuestro cursor azul. Le damos clic en OK. Entonces tendríamos ya la base o lo que vende siendo, lo que es nuestro color. Vamos a seleccionar la capa y le vamos a dar aquí donde dice crear estilo nuevo. Y le ponemos un numerito. Yo voy poniendo tres. Como pueden ver aquí yo tengo unos dos. Bueno, estos últimos dos son unos cursores que yo edité de un estilo que ya tenía antes. Es que miren, si ustedes le ponen un estilo, miren cómo se ve. Se va a ver muy feo, muy feo. Entonces tienen que modificar el estilo, hacerlo más pequeño. Entonces yo lo que hice fue estos tres. Pero bueno, este es el que estamos haciendo ahorita. Pero igual ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacer este azul. Entonces voy a agarrar el archivo, exportar, guardar para web heredado. Lo voy a guardar en png-24. Guardar. Voy a crear una carpeta, que se llame así carpeta nueva, no me importa el color ahorita. Y le voy a poner normal. Normal. Listo, guardar. Aquí tenemos en cada capa, en cada capa de imagen, el nombre que debe de tener el archivo. Entonces eso es lo importante. Vamos entonces ahora con ayuda. Vamos a aplicarle el estilo. Y ahí como pueden ver se aplicó perfectamente bien. Entonces vamos a ir archivo, exportar, guardar para web heredado, png. Y le ponemos ayuda. Creo que ayuda lleva una mayúscula. Aquí está en mayúscula todo. No, está todo en minúscula. Ayuda es todo en minúscula. Entonces le ponemos ayuda. Y lo guardamos. Bien. Quitamos este de aquí. Quitamos este. Y vamos ahora con el siguiente que es precisión. Le aplicamos el estilo. Y lo exportamos. Asegúrense de poner el nombre exactamente como está. Aunque pueden hacer esto. Dale control C. Y se van aquí. Y le presionan control V. Y enter. Y listo. Así van a ir guardando los cursores. Bien. Vamos a continuar con el siguiente. Que es el de Movers. Como de Movers. Una vez llegando al último. Voy a mostrar la capa que anteriormente. Bueno el grupo. De trabajando en segundo plano. Que es el siguiente cursor. Bueno. Este grupo. También le voy a aplicar el efecto del. De este de aquí. Y a las bolitas. Y al grupo. Le voy a dar doble clic. Voy a ir a trazo. Y voy a tratar de conseguir. El mismo tono. Tono. Pero más oscuro. Es que. A ver. Para sacar el mismo color. Tendría que ir aquí. Y copiar. Estos valores. Entonces me voy a las bolitas. Doble clic. Trazo. Control V. Le doy en OK. Ahí tengo el mismo tono del contorno. Y le doy clic en este. OK. Las bolitas. Tienen el amarillo. Pero lo pueden cambiar. Por otro color. Puede ser blanco. Puede ser gris. El color que ustedes quieran. Miren en blanco. También queda muy bien. Lo pueden poner como ustedes quieran. Entonces. En blanco. Queda muy bien. Pero. A mí me gusta dejarlo en amarillo. También le puedo bajar un poquito. No. La opacidad no se la bajen. Porque. Estos son bolitas negras. Entonces. Le vamos a dar clic en OK. Y. Bueno. Voy a quitar el. El alternativo. Y que este es un cursor. Que la verdad. No sé ni para qué existió. Pero bueno. Vamos a ir al normal. Lo vamos a poner. Vamos a. Desplegar las bolitas. Y esto es importante. Tenemos que guardar. Esta capa. Luego esta. Luego esta. Y al final esta. Entonces tendríamos. Tres imágenes. No. Cuatro imágenes. Esta. La voy a dar en exportar. Guardar. La voy a dar en. Guardar. Le voy a poner uno. Otra vez. Pongo la bolita. La primer bolita. Voy a exportar. Guardar. Dos. Y con las tres bolitas. Sería. El número cuatro. Ya tendría. El cursor. Creado. Ya no me faltaría. Creo que ya. Nada me falta. Esto. Vamos a hacer lo que sea uno. Ahorita. Entonces es uno. Y son doce. Nos falta el link. Y nos falta el. El de escritura. Que es este. Escritura a mano. Nos faltaría este y este. Entonces a ver. Voy a seleccionar todos los cursores. Para saber cuántos son en total. Deben de ser. Quince cursores. Quince. Aquí como pueden ver. Son quince. Dice dieciocho. Porque están los créditos. Y el instalador. Pero deben de ser quince. Entonces nosotros tenemos. Es uno. Tenemos. Doce. Trece. Catorce. Quince. Nos faltan tres. Nos faltaría el de. Trabajando en segundo plano. No. El de ocupado. Perdón. Nos faltaría ocupado. Este. Y el link. Ok. Nos faltarían estos tres. Aquí tienen ustedes. Una opción. Poner un lapicito en PNG. Y exportarlo. Y que sea este. Yo. Creo que no se los compartí. En extras. A ver. En extras. Que hay. En extras. Solamente tengo animaciones. Que vendrían siendo para el. El de ocupado. El cual es este. Entonces. Creo que el que más le quedaría. Sería. Este. O este. Debo ponerle también uno que sea blanco. Como este. Uno negro. Pero creo que quedaría bien. Este es de colores. Busy. Neón. Neón. Significa que. Tiene mucha animación. Miren. Está bonito. Me gustó. ¡Ah! Ya le cerré. ¡No! Vamos a ir aquí a. Donde dice. View. Previa. Si ustedes lo cierran. Nada más hacen eso. Y bueno. Como pueden ver. Pues está bonito. Pero. Yo creo que quedaría. Este o este. Cualquiera de estos dos. Lo que pasa es que. Estos casi no los ocupo. Porque no son muy de mis favoritos. Pero. Creo que si lo voy a ocupar. Voy a ocupar este. Este. Voy a dar control C. Control V. Y le pongo. Ocupado. Listo. Tengo mi primer cursor. Los demás son pngs. Pero bueno. Vamos a ir a reemplazarlos. Poco a poco. Voy a crear una carpeta nueva. Voy a meter todo. A excepción del ocupado. Y aquí tengo mi primer cursor. Entonces. Vamos a ir transformando. Todos los cursores. Pero. Hasta que tengamos todos. Ya nada más nos falta. Escritura a mano. Como les digo. Pueden ustedes. Ponerse. Un. Un lapicito. Aquí en Photoshop. Ponen un lapicito. Lo exportan. Y ya lo tienen. Yo en este caso. Pues ya lo tengo. Nos faltaría nada más. El link. Entonces. Vamos nuevamente. A nuestro PSD. Vamos a buscar. El normal. Y vamos a ver. Si podemos. Hacer. Otro efecto. Otro degradado. Quizás. 346 minutos más tarde. Creo que este es el color. Que voy a elegir. Y eso. Porque ya me estoy tardando muchísimo. Pero bueno. Voy a poner este. Lo voy a poner. Link. Y aquí como pueden ver. Tengo ya el link. Lo voy a mover para acá. Creo que no combina nada. Pero es que nada. Bueno. Así va a ser mi link. Ustedes. Ya se ponen a pensar más. En cómo le ponen. A ver. Quiero. Quiero ver si puedo. Es que. ¿Saben qué? Es muy difícil. Cuando uno hace cursores. Miren. Lo puedo poner más amarillo. Listo. Yo creo que sí. Mejor lo voy a cambiar a esto. Porque el rosa. Sí. No tiene nada que ver. Y creo que hay a todos los cursores. Creo que sí. Así que. Bueno. Vamos entonces a empezar. Primero vamos a iniciar. Con los que no son animados. Que son absolutamente todos estos de aquí. Así que. A ver. Vamos a empezar con el alternativo. Porque este es un cursor que. Ay. No se re esto. A ver. Vamos a cerrar todo. Voy a empezar con el. Como van. Menos el animado. El animado al final. Para que no se me hagan bolas. Y sepan más. Cómo se hacen estos cursores. Vamos a empezar con este de aquí. Lo voy a arrastrar aquí. Como pueden ver. Lo arrastré. Y ahora. Voy a ir aquí. Donde dice. Crear static cursor. Le voy a dar un clic. Y voy a elegir. La dimensión. Le vamos a quitar el de 32x32. Y voy a elegir esta. 96x96. RGB-A. Bueno. Voy a elegir esta. Y le voy a dar clic en ok. Bien. Aquí como pueden ver. Tengo el cursor. Voy a elegir este botoncito. Que dice. Set hotspot. Esto es para. Pues. Más o menos. Ver dónde va a estar el. El cursor. El puntero. Si ustedes dan clic aquí. Van a ver el cursor. Creo que está muy chiquito. A ver. Bueno. Pero este no tiene nada que ver. Así que no es muy importante. Vean. Es muy chiquito. No tiene. No es muy importante. Entonces. Le van a dar en guardar. Van a irse a donde está su carpeta. Y lo van a dejar con el nombre. Como pueden ver. Al tener ya el nombre. Puesto en el archivo. Listo. Vamos a dar en guardar. Cerramos. Cerramos y cerramos. Ahora vamos con el siguiente. Que es ayuda. Nuevamente vamos a ir aquí. Elegimos. Bueno. Ya está aquí elegido. El de 96 por 96. Le damos en ok. Vamos a ir a esta cosita de aquí. Lo vamos a poner exactamente en el piquito de esto. Para que después esté perfecto. Le damos en guardar. Vamos a ir a nuestra carpeta. Donde tenemos nuestro cursor. Ayuda. Creo que ayuda tiene la A mayúscula. Bueno. Así. Guardar. Cerramos y cerramos. Y vamos a hacer exactamente. Con todos los cursores. Eso. Elegimos el crear cursor. 96 por 96. Le ponemos en medio. Para que sea esto en medio. Le damos en guardar. Elegimos la carpeta. Y así le vamos a hacer con todos. Recuerden ir cerrando el proyecto. Para que no tengan aquí almacenado. Un montón de cosas. Pues todo se vea más bonito. ¡Gracias! Ya terminé con el último. Que fue el vertical. Pero todavía nos queda pendiente. Este de aquí. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Arrastrar este de aquí. Y voy a elegir ahora. Esto crear animado. Crear un cursor animado pues. Y aquí vamos a elegir. Esta. Dimensión. La cual es 96 por 96. La cual estamos trabajando con esta dimensión. Y en frames le vamos a poner. Dos. Tres. Cuatro. Porque son cuatro imágenes. Que nosotros tenemos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Le vamos a poner frames cuatro. En esto de aquí del tiempo. Vamos a ponerlo en veinte. Por así decirlo. Ahorita vamos a cambiarlo. Y le vamos a dar clic que nos dice. Ok. Antes de ponerle en ok. Aquí está nuestro. Nuestro. No. El nombre de nuestro proyecto. Si ustedes quieren ya ponerle. Trabajando en segundo plano. Lo pueden poner. Yo lo voy a poner. Trabajando en segundo plano. Trabajando en segundo plano. Así como aquí dice. Y le vamos a dar el ok. Bien. Ahora vamos a ir a esta parte de aquí. Vamos a seleccionar esto. Y lo vamos a borrar. Y lo vamos a borrar. Y lo vamos a borrar. Este es nuestro primer cursor. Vamos a ponerle esta. La puntita. Que este. Es que no veo nada. Vamos a hacer zoom. Y vamos a ponerle con esta puntita. Aquí. Para que esté aquí. Bien. Ahora sí vamos a alejarlo. Bien. Ahora vamos a nuestra siguiente imagen. Que es con el puntito. Lo arrastramos. Creamos el cursor. Estático. Como anteriormente lo hicimos. 96. Le damos en ok. Y vamos a seleccionarlo todo. Control C. Lo cerramos. Le ponemos que no. También lo cerramos. Vamos al frame 2. Control V. Y le damos en ok. Hay que checar. Que esté bien puesto el cursor. Y que no esté por ejemplo. Muy abajo. Muy arriba. Que esté perfectamente bien pegado. Ahora vamos con el tercero. Para que esté bien pegado. También necesitamos hacer el corte. Que esté perfecto. Por ejemplo. Si ustedes nada más hacen esto. No va a estar bien. Tienen que seleccionarlo. Absolutamente todo el círculo. O el círculo. Todo el cuadrado. Darle control C. Cerrar esto. Ponerle que no. Cerrarlo. Irnos al tercer frame. Control V. Y le damos en ok. Para corroborar eso que les estoy diciendo. Vamos a seleccionar la capa 1 y la 2. Para ver que está perfectamente bien. Vamos con el último. El cual es este. El de las tres bolitas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Creamos un cursor estático. Con la misma dimensión. Seleccionamos todo esto. Control C. Cerramos. Le ponemos que no. Cerramos. Y ahí como pueden ver. Tenemos la animación. Ahí está. Tenemos ya puesto la cosita esta del set hot. O no me acuerdo como se llama. Set hot spot. Bueno eso ya lo tenemos aplicado. Y vamos a ir aquí en donde dice guardar. Vamos a elegir donde tenemos nuestros cursores que hemos estado guardando. Y listo. Vamos a cerrar esto. Cerramos esto. No sé qué es esto. Y bueno. Todo esto ya lo tenemos cerrado. Entonces tenemos ya un total de 15 elementos. Que son nuestros 15 cursores. Una vez que ya tenemos todos estos. Ya podemos ir a nuestro instalador. Control C. Control V. Y aquí tenemos el instalador. Estos cursores que tenemos en PNG. Los podemos borrar. Pero bueno. Antes de borrarlos. Quiero mencionarles algo importante. El trabajo. Bueno no el trabajo. Bueno sí. Bueno. No es el trabajo. La. El tamaño de la imagen. Tamaño de imagen. Es esto de aquí. Entonces son 173 por 172 pixeles. Hay algo extraño. Bueno. Tenía que ser 73. No pasa nada. No importa. Pero bueno. Si ustedes quieren que el cursor sea más grande. Por ejemplo. Este. Vamos a arrastrarlo a una capa nueva. La imagen tiene que ser así. Yo sigo. Yo estoy presionando shift. Y a la hora de presionar shift. Yo puedo seguir haciendo cuadrados. Al hacer esto. Tengo. Pues mi imagen. Le voy a dar control S. Para que se guarde. Lo voy a cerrar. Y donde está. Aquí está. Entonces. A la hora de crearme yo el cursor. Ponerle aquí. El mismo tamaño. 96. Ponerle esto acá. El cursor quedaría más grande. Como pueden ver. Miren. Ya ven. Se ve más grande. Ahora. A continuación. Les mostraré. El primero. Aquí como pueden ver. El cursor es más pequeño. Esto se los digo. Porque es este espacio. Que está aquí. Esto de aquí. Yo esta base. Se las comparto chiquita. Porque. A lo mejor. A ti te va a gustar. Meterle a este cursor. Un PNG. Un GIF. Lo que tú quieras ponerle al cursor. Entonces hay espacio. Para que tú pongas una flor. Una estrella. Un corazón. Una calavera. Una cruz. Una X. Un círculo. Lo que tú quieras ponerle. Recuerda. Obviamente que estos son PNGs. Que tú vas a agregar. Con no tanto detalle. Si tiene mucho detalle. Tú pones aquí un. Pokémon. Legendario. Que tiene mucho detalle. O sea. Me refiero a un ejemplo así. No se va a ver. Entonces es importante. Conservar bien. La forma del PNG. Para que en tu cursor. Se vea bien. Bueno. Ahí te estoy dando el ejemplo. Este es el cursor chiquito. Y como puedes ver. Es como del mismo tamaño. Que el que estoy utilizando. El blanco. Para que tú. Pues. Te des una. Una idea. Entonces. Así sería el cursor. Si tú no le quieres poner nada. Pues. Estas imágenes. La del cursor normal. La tendrías que hacer así. Pero. Tendrías que hacer más chico. Esto de aquí. Todo hacerlo más. Más. Grande escala. O más chico escala. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo. Si esto está así. Tendrías que hacer esto. Más. Chico. Y. Acomodarlo mejor. Y no. La verdad es que este es un tamaño. Que a mí me gusta. Pero bueno. Está en decisión de cada quien. Hacerlo el cursor. Ya sea muy grandote. O muy chiquito. Esto es un GIF. Entonces. Viene la siguiente parte. Que es abrir nuestro instalador. Al abrir nuestro instalador. Tenemos creado por tu nombre. Aquí le ponemos a poner. Tu nombre. En tu caso. Cuando crees tu cursor. Y vamos a ir aquí abajo. Este tiene el nombre. De mini mouse. Cute. Pidu. Orange pad. Bueno. Está el nombre. Porque lo saqué. El instalador. De ese. De ese cursor. Porque es exactamente. Lo que necesitamos. El mismo cursor. Que utilicé. Bien. Vamos ahora. Con lo siguiente. Hay una. Tenemos que ver. Que todo. Este. Bien escrito. Por ejemplo. No disponible. Yo lo voy a copiar. Porque aquí. Me acabo de dar cuenta. Que los nombres. Tienen un guión. ¿Cuánto otro tiene un guión? El de diagonal. El 1. Y el 2. Entonces. Voy a cambiar el nombre. Porque aquí. No sé. No sé cuánto. Se me puso el guión. Pero. A ver. Este. Es el 2. Se me pusieron. Unos guiones. Todos feos. ¿Cuál más tiene guión? Nada más. Creo que ya es el único. Bien. Entonces. Ahora. Lo que sigue. Es. Ver que los que están animados. Que es este. Este. Y este. Y nada más. Solo son 3. Y voy a ver. Si nada más. Son 3. Aquí está. 1. 2. 3. Perfecto. Bien. Ahora viene esta parte. En donde está. Strings. Donde vamos a poner en cursor. El nombre de este cursor. ¿Qué le ponemos? No lo sé. Le voy a poner. Le voy a poner este nombre. Voy a seleccionarlo todo. Control C. Y voy aquí abajo. Y voy a seleccionar esto. Y lo voy a cambiar. Control G. Y cierro esto. Bien. Ya está guardado. Ahora voy a dar clic derecho. Instalar. Le pongo que sí. Si me pide algún permiso. Bien. Aquí hay un error. Yo quería que saliera un error. Porque. ¿Qué creen? Cuando estoy editando este video. Me di cuenta que de esta parte. La última. Donde edité el instalador. A lo final del video. Ya no existía. Todo tenía la misma imagen en el video. Y pues creo que fue. Por algo que se ejecutó. En segundo plano. O el instalador. El mismo. Al instalarlo. Pues lo que hace es que. Mi grabación se estropea. Así que bueno. Yo les voy a explicar. Rápidamente. Porque tuve problemas. Cómo sale. Cuando tienes un tipo de problema. Bien. Antes que nada. Nosotros ya teníamos. Todos nuestros cursores. Ya nada más teníamos que. Editar el instalador. Que le damos doble clic. Le ponemos nuestro nombre. Y vamos aquí abajo. A cambiarle el nombre a esto. Yo en este caso. Voy a ponerle. Bueno. Esperense. Voy a cerrar esto. Voy a no guardar. Este ya lo había editado. Hice otro. Para mostrarles a ustedes. El cual es este de aquí. Que les había mencionado. Que lo iba a hacer. Bueno. Pues lo hice de nuevo. Para poder enseñarles a ustedes. Que a veces uno va a tener problemas. Por no poner atención. En los nombres correctos. De los archivos. Es súper. Pero súper importante. Que siempre estén pendientes. De que el archivo punto cur. El archivo punto cur. El archivo punto cur. Animado. Cur. Animado. En este caso. Yo hice uno nuevo animado. El cual es el de link. Les voy a mostrar. Como se ve. Así se ve cuando pasas el puntero. En un enlace. Y pues. Ustedes. Lo que deben de hacer es. Si ustedes modificaron. Uno de estos. Que se ha animado. Pues tienen que irse al archivo de texto. Y buscar el link. Bueno. En este caso. El cursor es el link. Así que vamos a buscar el link. Y aquí como pueden ver. Está en punto cur. Tenemos que poner punto ani. Y también en la parte de aquí abajo. Porque son dos veces. Las cuales están escritos. Los archivos. Así que. Tienen que estar al pendiente de eso. Dan control G. Para guardar. Y listo. Vamos a instalar. Lo que es este cursor. Bien. Ahora les voy a explicar. El problema que pueden llegar a tener. Aquí en pantalla. Les estaré mostrando. Una captura. De cómo se ve realmente el problema. En el video pasado. Bueno. En el clip pasado. No se había mostrado. Porque ese clip. Se había ocultado. Por no sé qué. Pero bueno. Ese error. Es común que pase. Y pasa cuando los archivos. No tienen el nombre correcto. En este caso. Era el diagonal. Resize 2. Yo le puse aquí. Al cursor. Para que existiera este tipo de error. Y poder tomar la captura. Pero es importantísimo. Que los nombres. Estén correctamente. Bien puestos. Que no tenga ningún guión bajo. Hay unas. Hay unas veces. En las que por ejemplo. Este. Le podemos exportar. Guardar para web. PNG. Y este se llama. Este. Trabajando en segundo plano. Miren. Voy a copiar el nombre. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en el escritorio. Guardar. Listo. Nosotros guardamos el nombre correctamente. Y no hay ningún problema. Pero. Photoshop. A la hora de exportar el archivo. En. El de trabajar en segundo plano. En. En. En guardar para web. Se guarda muchísimo mejor la imagen. La calidad es la mejor. Pero. Nos pone estos guiones. Que ustedes están viendo. En el nombre. Entonces. Por este tipo de problemas. El cursor no puede quedar. Así que es mejor. Que nosotros. Escribamos el nombre correctamente. Bien. Yo por eso. Les he dejado el blog de notas. Y ahí están todos los nombres. Para que ustedes chequen. Y todo eso. Bueno. Entonces. Este cursor ya. Ya quedó instalado. Ahora. Lo que sigue. Simplemente ya es. Compartir el cursor. Si es que lo deseas compartir. O utilizarlo. Ustedes van a ver que al hacer cursores. Es medio complicado. Que hay capa por capa. Tener que exportar capa por capa. Y todo eso. Y después estar. Añadiendo el cursor. Al programa. Para convertirlo en punto cur. O punto ani. Dependiendo de lo que sea. Y si es complicado. Así que. Yo lo que te aconsejo bastante. Es que tengas paciencia. Que crees tus cursores bonitos. Que los personalices. Como tú quieres personalizarlos. Para que los puedas utilizar. La verdad es que este trabajo. Es un poquito laborioso. Pero eso es cuando le agarras la maña. Ya no es nada para eso. Ya es súper fácil. Así que bueno. Esto vendrá siendo. El tutorial del día de hoy. Espero que te haya gustado. Todos los enlaces. Los encuentras en la descripción. El archivo que utilice. La plantilla. Que es lo más importante. Y pues bueno. Esto sería todo. Muchísimas. Pero muchísimas gracias. Por haber visto. Este video hasta el final. Los cursores que he creado. Los encontrarás en mi blog. Para que los puedas descargar. Muchísimas gracias si lo haces. Y pues espero que te hayan gustado. Antes de terminar este video. Quiero decirte algo muy importante. Bueno. Son dos cosas importantes. La primera. Es que ya he creado. Un canal de Discord. En donde ustedes van a poder. Platicar conmigo. Resolver dudas. Compartirnos archivos. Quizás hasta crear colaboraciones. En nuestros canales. Ayudarlos en su canal. Dándoles consejos. Quizás haya una sección de. Recomendaciones de canales. Recuerden ser activos. Y pues brindarnos contenido. Bueno. Y que a nosotros nos sirva. Y pues en este Discord. Hay unas reglas. Que es importante que las lean. Antes de que escriban. Cualquier cosa en el canal. Recuerden usar el chat general. Para todo esto. Y respetar todos los canales. Que he creado. Para pues ustedes. Bueno. La segunda cosa. Que quiero compartirles a ustedes. Es de que ya están disponibles. Los miembros en el canal. Cualquier persona. Que quiera apoyarnos. Con este canal. Pues es bienvenida. Cada miembro. Tiene sus beneficios propios. Y un beneficio. Que quiero agregar. Para todos los miembros. Ya sea el. El primer miembro. O el miembro más alto. Yo lo que quiero. Es que todos los miembros. Del canal. Tengan acceso. A un rango. O un rol. En Discord. El cual puedan entrar. A los canales de voz. A los directos. Que hagan el canal. Y pues también. No olviden leer. Los beneficios. Que contienen los demás. Pues los demás. Miembros. Así que bueno. Esto vendrá siendo todo. Espero que este video. No haya sido tan largo. Y pues bueno. Muchísimas gracias. Y ahora sí. Nos vemos. En el siguiente video. Hasta luego.